Una leyenda de la zona costera fue reconocida hoy en Dallas. El entrenador de béisbol Gene Kasprick fue incluido en el Salón de la Fama de la Asociación de Entrenadores de Béisbol. Kasprick ganó tres títulos estatales mientras estuvo con Sinten y toda su carrera ha tenido más de 700 juegos ganados. El campo de béisbol de Sinten fue nombrado en su honor.